Un policía héroe que estaba de civil en Merlo salvó a una abuela de 68 años y a sus nietas que estaban siendo asaltadas así por motochorros. La secuencia es impactante. El motochorro salta de la moto, se abalanza armado sobre la abuela y aparece el policía de civil y empuña el arma y dispara. Le pega un tiro en la cara al ladrón que cae seco sobre la vereda. El detalle es que el hijo de 10 años del policía está con él y en todo momento el policía también lo pone a resguardo detrás de su humanidad. La abuela de 68 años y sus nietas escapan corriendo. El ladrón queda tendido en el piso con un balazo que le atravesó la cara. Terminó internado. El fiscal que interviene en esta causa, Sergio Dileo de Morón, no adoptó ningún temperamento judicial para con este policía de civil de la ciudad de Buenos Aires que actuó así, defendiendo a los ciudadanos de bien, incluso poniéndose en riesgo él y su propio hijo. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad vial. Con una escopeta recortada en la mano, así como Pancho por su casa, caminaba este hombre por las calles Alcina y Funes, en el barrio Las Tunas de Tigre. Pero la situación, un peligro para todos los vecinos, estaba siendo monitoreada en tiempo real por las cámaras de seguridad municipales. Inmediatamente los operadores dieron alerta a los patrulleros y enseguida una comisión policial llegó al lugar. Este hombre, al ver llegar a los uniformados, trató de descartar el arma adentro de un patio de una casa. Pero, como todo estaba siendo visualizado en tiempo real por cámaras de seguridad, los operadores alertaron de esta maniobra también a la policía, que encontró el arma de fuego. El sujeto fue detenido y el arma, esta escopeta recortada, fue secuestrada por la policía. Son las tres y media de la mañana en la calle Ayacucho, Córdoba capital. Enfrente está el municipio y el palacio de justicia, y este hombre anda rebuscando en la basura, lleva unos cartones debajo del brazo. Parece un cirujo, un reciclador, pero en realidad es un ladrón que está montando una obra de teatro. Se hace el cartonero, pero miren lo que hace. Rompe la cerradura de un local y entra a robarse un monopatín eléctrico. Va también, después de hacer destrozos en todo el negocio, a la caja registradora, y se lleva de allí 50.000 pesos y dos celulares que usaban los empleados para trabajar. Eso sí, llegó a pie y haciéndose el cartonero. ¿Cómo se fue? Andando en el monopatín eléctrico que se acababa de robar. Policías de la DDI de San Isidro allanaron una casa muy coqueta en Martínez, donde el dueño de la vivienda, empleado judicial, tenía en un altillo un arsenal. Encontraron seis pistolas, siete revólveres, una escopeta, dos rifles, tres fusiles, una pistola ametralladora UCI y hasta un lanzacohetes antitanque. Más de 1.500 municiones y también, y también esto, balas y granadas antitanque. Estas municiones tuvieron que ser estalladas a resguardo para que no dañen a nadie por efectivos de la brigada de explosivos. Este hombre quedó detenido. Llegaron a él los investigadores de la DDI de San Isidro porque detectaron en redes sociales que se vendían partes de fusiles Mauser y también municiones. Ahora este sujeto quedó alojado en la dirección de investigaciones de San Isidro a disposición del fiscal de Martínez, Gastón Garbus. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Gracias. Gracias. Gracias.